José Vargués, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy contento. Bienvenido de nuevo a tu casa. Muchas gracias. Muy contento, de verdad. ¿Qué tal? Las primeras sensaciones. Muy bien. La verdad es que he encontrado un grupo de futbolistas muy comprometidas y bastante dispuestas a cualquier cosa que les hemos propuesto. Solo era el primer entrenamiento, no hemos hecho gran cosa, pero bien, muy contento. Muy contento. ¿Cómo es ese momento en el que se ponen en contacto contigo y te proponen volver al Valencia Club de Fútbol y asumir la responsabilidad de ser el técnico del primer equipo, del femenino? Pues mira, yo en mi caso, yo creo que nunca se marcha del Valencia al 100%. Entonces, en mi caso, es uno de esos casos. Yo he seguido, evidentemente, al primer equipo, he seguido al Mestalla, tengo amigos trabajando aquí, futbolistas que yo he entrenado jugando en el primer equipo, jugando en el Mestalla, en mi anterior etapa. Entonces, uno siempre está en contacto con el Valencia y el Valencia siempre es mi casa, mi casa, mi escudo. La gente que hay aquí es mi gente. Entonces, claro, cuando te llamas Valencia es como una maravilla. Entonces, te plantejo cualquier cosa para volver. Y la verdad es que así fue. Coincidió que además era una situación en un momento adecuado para mí para volver a casa, para volver a España. Y, bueno, pues me costó colgar el teléfono, decirse a mi mujer y decir que sí. Porque hay que decir que tú te encontrabas en Estados Unidos realizando labores como técnico en categorías inferiores y también como coordinador. Estaba de responsable del departamento de análisis de la Academia de Orlando City, un club de la MLS de Estados Unidos. Y aparte era el entrenador del Juvenila del Sub-19. Y sí, pero bueno, había terminado la temporada y aquello va a cambiar, va a ser un escenario diferente. Y, bueno, pues también por la situación personal de mi familia ya era momento de volver. Y, bueno, pues es que fue un regalo, un antiguo regalo. Asumir el banquillo del Valencia Club de Fútbol Femenino, después de que tú, en una de tus anteriores etapas dentro del Valencia y también en el colegio alemán, fueras técnico del filial del Valencia Club de Femenino, entre todos los cargos, que has ostentado aquí en esta entidad, supongo que esta nueva etapa la afrontas como una ilusión tremenda. Sí, sí, muchísimo. Siempre he tenido, siempre he tenido esa, no voy a decir espinita, porque no llegas a una espinita, pero siempre he tenido esa ilusión de entrenar al primer equipo. Porque siempre he estado en el filial, incluso fui coordinador de ordenamiento en la etapa de transición del colegio alemán al Valencia Club de Fútbol, fui un poco la persona enlace a hacer esa transición, porque conocía, porque trabajaba en las dos entidades. Y siempre he tenido esa ilusión del primer equipo y, bueno, todo lo que sea el escudo del Valencia, evidentemente, a uno le tienen que hacer excepción. Y a mí me hace muchísima. Y el primer equipo femenino siempre ha sido eso, que dices, esto lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer. En algún momento me llegará, en algún momento será. Y mira, afortunadamente este es el momento. Esta es la oportunidad que se te brinda por tu experiencia acumulada, por tus credenciales, por toda tu trayectoria acumulada. Y supongo que preparado para durante esta media temporada y año, la cual has firmado por el Valencia Club de Fútbol, dar lo mejor de ti, pero supongo que con muchas ganas de lo más inmediato. Porque no hay que obviar que al final el equipo se encuentre en una situación complicada, delicada, que venimos de 11 partidos en Liga sin sumar la victoria, la eliminación en Copa de la Reina. Es importante reencontrar las buenas sensaciones de una forma más o menos inmediata, porque ahí está la necesidad. Correcto, sí. Hay que encontrar lo antes posible una dinámica que este equipo ya ha tenido, una dinámica positiva que este equipo ya ha tenido en el principio de temporada. Entonces, cuando uno tiene una dinámica positiva y la pierde, hay que intentar encontrarla lo primero. Vamos a intentar encontrar el camino más rápido para encontrar esa dinámica y a partir de ahí construir. Construir y mirar hacia adelante y mirar hacia arriba. Pero lo importante es que las chicas se sientan bien, se sientan cómodas en el campo, se atrevan a hacer cosas. Que fallemos y, bueno, el fallo no lo puedes evitar, pero sí con la actitud con lo que lo afrontas. Y ya te digo, empezar a encontrar esa dinámica lo antes posible y construir. Uno cuando está recién llegado, al final busca una primera toma de contacto, unos primeros conceptos, unas primeras ideas que puede trasladar, sobre todo para que, en este caso la plantilla, pues no se vea como muy decir, hay un gran cambio de principio, sino poco a poco ir introduciendo. ¿Cuál sería ese primer paso para trasladarla a nuestras jugadoras, que ya está trasladado en esta primera sesión de trabajo? Vamos a empezar por intentar hacer que el equipo sea un equipo que no nos hagan daño. Que no nos hagan daño y que sepamos jugar a fútbol sin balón, que el equipo igual cuando tenga el balón tenga un problema, que no sepa cómo hacernos daño e intentar llegar al área con la máxima gente posible e intentar nosotros hacer daño. Porque, bueno, el equipo, la verdad es que quitando el partido del Depor, que es un resultado doloroso, pero al equipo nadie le ha pasado por encima, nadie le ha hecho grandes goleadas. Hay que asentar un poquito el concepto defensivo, un poco el momento sin balón, estar organizado para cuando tengamos el balón saber cómo hacerle daño al rival y hacerselo lo antes posible. Al final hablamos de una señal de identidad para trasladarla y plasmarla sobre el terreno de juego, que es lo importante. Porque además, no sé tú, por ejemplo, desde la distancia, como estabas viendo al equipo, está claro que estaba metido en esa dinámica, que al final diversos factores podían afectar, y hay que salir de ahí, porque lo decimos, avanzan las jornadas y al final esa situación respecto a la zona de descenso cada vez está más próxima. Sí, es una realidad con la que tenemos que contar, pero es una realidad con la cual tenemos que partir para planar el trabajo, pero es una realidad que no nos puede afectar a la hora de plasmar ese rendimiento, como tú decías. Entonces, sí, vamos a intentar cambiar esa dinámica. He visto al equipo, como tú estabas diciendo antes, es un equipo que se ha puesto muchas veces por delante, que ha sido protagonista en el partido muchas veces, pero sufriendo, o sea, cuando no se ha tenido el balón, cuando el rival te ha hecho oportunidades, se ha sufrido en exceso. Y ha sido muy difícil cambiar la dinámica a volver a ser yo el protagonista del partido y que sea el rival el que sufra en ese momento. Ese cambio es por donde vamos a intentar atacar, porque está claro que no vamos a tener el balón siempre, no vamos a tener nosotros siempre las oportunidades de gol, pero cuando las tengamos, que sepamos que vamos a sufrir, que vamos a sufrir como un equipo, que vamos a sufrir como una familia y que vamos a salir hacia adelante. Todo esto es el convencimiento de cumplir el objetivo por el cual has llegado al Valencia, que eso es primordial, el convencimiento, tanto por parte del cuerpo técnico como por parte de la plantilla, que al final de temporada el objetivo se va a conseguir. Absolutamente, sí. Estamos absolutamente convencidos y como dije ayer, vamos a trabajar de manera incansable para ese objetivo, encontrar lo antes posible camino para llegar a ese objetivo. Muchas veces esa receta es la del trabajo, trabajo y trabajo, y con ella llegan los resultados. Sí. Yo por lo menos no conozco otra. No conozco otra. No conozco la varita mágica. La que he entrado en el fútbol en 25 años que he ido en el fútbol, no he visto a nadie de la varita mágica. Si lo he visto ha sido una cuestión de entre millones. La receta es el trabajo. La receta es el trabajo y el no parar. Porque además si hablamos de plantilla, el Valencia Cueblo Femenino tiene una plantilla con jugadoras de gran experiencia, internacionales, por diferentes selecciones, todo ello mezclado con la llegada de jugadoras de proyección, que son jóvenes pero que a su vez ya acumulan cierta experiencia. Es una mezcla donde se tiene que encontrar ese equilibrio para a partir de ahí sacar el mejor rendimiento a la plantilla, que es de mucho nivel. Exactamente. Es una plantilla de mucho nivel donde es una plantilla, es una y de todo. O sea, hay jugadoras muy expertas que tienen mucha experiencia en este tipo de cosas. Hay jugadoras muy jóvenes que si les falta la experiencia tienen el desparpajo y el atrevimiento a hacer cosas diferentes. Tenemos jugadoras que llevan muchos años en la casa, la conocen, se miran el escudo y se identifican con él. Bueno, encima tenemos alguna que otra futbolista muy importante, vuelve de lesión larga. Todas esas jugadoras normalmente en este tipo de situaciones te aportan mucho porque están ahí, porque las vas a sufrir, porque sus compañeras las ven salir del agujero y dicen, caray, si está apretando yo no me puedo quedar atrás. Y siempre te dan un plus. Es una plantilla muy completa a ese nivel. Las lesiones han pasado facturas durante las dos últimas temporadas. Afortunadamente ahora, por ejemplo, volvió Marta Carro. Si hablábamos de jugadoras con experiencia e internacional, pues por la selección española, ahí tenemos a Marta después de 11 meses que el otro día formó parte de la convocatoria y que hoy pues próximamente tiene la oportunidad de empezar a sumar minutos. El primero de los retos, esto es llegar, trabajar los primeros conceptos y partido, porque claro, se retoma el pulso a la primera Iberdrola. Este domingo jugamos frente al Club Deportivo Tacón. ¿Qué partido esperamos, José? Valdebebas, ya el escenario ya te motiva. El rival motivante, un buen equipo, un equipo muy vertical, muy rápido. Bueno, las transiciones, las ofensivas son muy peligrosas. En las defensivas, como son muy peligrosas y muy arriesgadas en las ofensivas, en las defensivas podríamos llegar a hacerles algo de daño. Bueno, es un partido interesante. La verdad es que es un muy buen escenario, para empezar. Muy buen escenario. Un rival muy bueno, que te va a dar una medida buena de cómo podemos mejorar y qué es lo que ya hemos ido mejorando. Y luego, a partir de ahí, también importante, para cumplir el objetivo, por ejemplo, el aspecto de sacar los partidos en casa. Porque hemos visto como el Puchades nunca ha fallado a su equipo. Jornada tras jornada, llenando la grada de tribuna. Es una afición muy fiel, que está en las buenas y en las malas. Un primer mensaje que podrías trasladar tú a esa afición que está pendiente de su equipo en una situación delicada. Mira, la afición del Valencia es mayúscula en toda su dimensión, en todas las letras. Es absolutamente mayúscula. Vienen a ver, por supuesto, el primer equipo, van a ver el Mestalla, vienen a ver al femenino, van a ver a los juveniles. La afición de Valencia es espectacular. O sea, cuando uno sale por esa puerta de ahí fuera, se da cuenta. Se da cuenta lo que hay aquí. Entonces, bueno, la afición yo he visto de manera incansable. Los últimos partidos, que son los que he visto más veces, porque he analizado el equipo una vez, estaba claro que iba a coger el equipo. He visto que siempre tiene un plus el equipo en el Puchades, porque la gente está ahí, porque lo sabes y porque te apoyan. Y porque las jugadoras tienen ese sentimiento de estar apoyadas desde fuera, tienen ese sentido de responsabilidad, tienen esa moneda que les da la afición que ellas le tienen que devolver. Entonces, bueno, la afición tiene que estar ahí con nosotros. Nosotros vamos a darle lo que le gusta a la afición del Valencia. Un equipo muy competitivo. Un equipo que, como te decía antes, se mira el escudo y dice, voy por esto. El murciélago va conmigo y yo voy con el murciélago. Además, esta temporada, aunque los resultados no han acompañado, la mejor versión del equipo y los mejores resultados precisamente han llegado en casa. Y en esta segunda vuelta, partidos que uno, si mira la clasificación, puede entender que son decisivos para conseguir el objetivo, son en casa. Hay que hacer valer también ese factor. Por supuesto. Siempre es importante. Puchades siempre es importante y es una cosa que yo te puedo asegurar que el resto de equipos lo sabe. No es fácil venir a jugar al Antonio Puchades. Para nadie. Nunca ha sido fácil y no lo va a ser. Ahora partidos no lo va a ser. Entonces, sí, vamos a intentar sacarle ese valor extra al Puchades para intentar sumar los máximos puntos posibles en casa. Y tenemos ese doble factor de que a nuestra afición le damos lo que quiere y nosotros recibimos el premio en forma de puntos. Pues es el objetivo. Conseguir el mayor número de puntos posible. Conseguir también, pues al final de temporada, que las cosas se hayan enderezado lo máximo posible. Porque después de no conseguir estos resultados, el cambio en el banquillo, tu llegada, insistimos, deseamos la mejor de las suertes. Pero como tú dices, la mejor receta es el trabajo. Eso no va a faltar por parte del cuerpo técnico ni tampoco por parte de las jugadoras. Y a partir de ahí, esperemos aquí en VF Media Radio, cantar muchos goles. Que eso será sinónimo de que el equipo suma victorias, suma puntos y que al final de temporada está donde merece. José, que es la primera toma de contacto. Que estaremos en permanente comunicación. Y que, por supuesto, analizaremos también el fútbol, sistemas de juego. Que sé que eso, además, tú como persona que ha estado dentro de la metodología, como coordinador, tienes mucho que aportar. Pero que esto ha sido una primera toma de contacto con nosotros para presentar ante nuestra afición. Que ya de sobra seguro que el que ha seguido el Valencia Club de Fútbol, la academia y también el femenino te conoce de sobra. Y trasladarle a nuestras jugadoras la mayor de las fortunas para empezar este próximo domingo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.